No me he puesto el cubo todavía Ahora si chavales, ahora si Bueno, esta para aquí y Goku nada más Así que es muy buena Es un calor, pero a veces tengo frío Es una sensación muy extraña Porque hace frío fuerte Tengo el cuerpo ardiendo Vale, y es muy bienvenido aquí Cuando vengas para acá Me encanta la vida Muchas gracias por ese alojamiento Y vamos al lío Hay muchas cosas que haces con Guardian Days Y no estamos tocando nada Va a salir Creo que mañana puede ser Mañana, no dentro de 7 días Va dentro de 7 días Ya sabéis, cada 2 semanas Y de hecho mañana incluso Mañana sale La segunda parte del Mundo 8 de pesadilla Así que traemos la cuenta grande ¿Qué pasa? Pues bueno, es que Es lo que tiene Jugar, tenemos que jugarlo Si no se nos va a ir retrasando la cosa Y va a ser un lío Bueno Vamos a quitar esto Y vamos a poner Creo que así se escucha bien ¿Vale? Creo que se escucha bien Me tocó Garan Bueno, que grande Que grande Que grande René está bastante bien Y ya sabéis que la cuenta chica Lo tenemos Pero bueno Decidme si se escucha bien el juego ¿Vale? Y... Y nada Porque el otro día descubrí que se escuchaba muy fuerte ¿Vale? Entonces no me había caído Pero bueno Y mi cafelito Madre mía Mi cafelito siempre Y... Al lío Vamos a empezar a coger cosas Ya de los 12 minutos Para que venga la gente Si no hay nadie más Pues empezar a recoger las cositas Porque tengo aquí De todo De todo O sea, tengo de todo Fijaos Esto por farmear Es lo que tiene Y al farmear Me han dado de todo Fijaos Más 20 gemas O 20 gemas Ya sabéis que yo las gemas Voy a ahorrarlas para la siguiente actualización Cuando voy a tener bastante Porque me tocaron los personajes bastante rápido Por lo tanto Pues bueno Puedo quedar el frío O sea, casi nada ¿No? Por cierto, cada vez que dice Karan Me acuerdo del personaje de Zelda El malo de Zelda Que Karan Creo que se llama Karan Si no recuerdo mal Vale Vamos a coger también aquí los cafés Y todo esto Fijaos cuánta cosa tengo por aquí Porque Voy ahorrando Y conforme llega el directo Pum Lo consigo todo Así que recibir todo No sé cuántas gemas son Vi 600 gemas Y la dice Y 10 euros al hectare Y 840 cafés Eh... ¡Adiós! Madre mía Madre mía Si me lo puedes bajar un poquito mejor A ver, tú eres... Goku siempre es el que lo tiene como muy alto No sé por qué Pero tú lo escuchas súper alto todo Y si lo bajo un poquito más No tienes... Se escucha... Se empieza a escuchar el petardeo Entonces no sé, pero... ¿Cómo voy a dejarlo así? No, se empieza a escuchar el petardeo ahí No sé... Es que no puedo bajarlo mucho más Vale... Si, escucha el petardeo Pero bueno... No sé... O sea... El único que le pasa Porque... Se pasa por aquí... Zou no le pasa... Se pasa... Se pasa a Boobie No le pasa... Se pasa solo a Tidi No, a ver... Yo... Lo mejor para vosotros... Pero... Mmm... No sé... Es que me parece raro... Que los demás no lo escuchen Y lo sé... Pero todo eso... A ver... Vamos a coger todo esto por aquí... Madre mía... Así que tenemos cosas... Un montón de cosas... Vamos a coger pase... Tengo pase todo esto... Madre mía... Vamos a ir por aquí... No sé si podemos mejorar algún héroe... Porque no sé si lo tengo ya todo al máximo, ¿no? No... No... Puedo mejorar a Garan... Uff... Garan... Que la he estadoando un poquito en la... En la M, ¿eh? Es que tu voz se oye menos que el audio del juego... Mmm... El audio del juego... Yo lo veo... O sea... El audio de mi voz llega al amarillo... O sea... Verde... Amarillo... Rojo, ¿vale? Yo veo que llega al amarillo... Mmm... No sé... Tengo aquí el micrófono... O sea... El micrófono es con el móvil... Así que no sé... No sé por qué pasa eso... Al bajar... Mira si hay algún ajuste en tu móvil... Sobre... Sobre escuchar con un auricular... O sin auriculares... No sé... Pero... Pero... Compróbalo por si acaso... Porque me parece raro... Porque yo lo estoy escuchando bien... O sea... No lo sé... Vamos a poner esto por aquí... Vamos a darle... Esto... Vale... Escucho... Escucho el petar de un montonazo... Pero un montonazo... Me parece súper raro, tío... Ya no lo escucho... Ya no lo escucho... ¿Por qué no lo he escuchado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojo... Limoncito... Limoncito... Que me acaba de seguir... Limoncito 201... Eh... Creo que se ha petado... ¿Pero petado? ¿Será que se oye más bajo? Acá el micro... Es con el móvil... Claro, claro... Eh... ¿Cámbiala un poco Karina? Sí... Cámbiala... Eh... Tengo un problema aquí... Y no he escuchado ahora el... El... El juego... Ahora... No entiendo que estaba pasando... Pero vale... No sé, no sé... Eh... No sé... No se ha visto lo que le han seguido... Efectivamente... No sé por qué... No se me ha visto... Se supone que tiene que salir... Eh... Vaya F, ¿no? A ver... Voy a probarlo una vez más yo... A ver si sale... No sé por qué... Se ha petado... Bueno... Pasa que cosa... Pero muchas gracias... Bienvenido animoncito... Estaba aquí jugando Warrior and Face... Juego... Guapísimo, ¿verdad? Guapísimo... Estoy súper enganchado... Y esta es la cuenta chica... Así que... Vamos... A darle caño... Y luego vamos a darle... A Clash of Clans... Que tenemos que darle en la guerra... Y luego la vamos a dar... A... A... A Blovestar... A lo mejor no sé... Pero eso tengo que cortar este directo... Hace otro... En fin... Es un folloncito, ¿no? Pero bueno... Eh... Ya compré una cosa, ¿vale? El show was gone... Ahí se ha salido... Perfecto... Voy a comprarme una cosita, ¿vale? Solamente una cosita... A ver... Si quiero dar por ejemplo al descanso... No se escucha ahora... ¿Por qué no se escucha? Si lo tenía bien puesto... Si lo tengo bien puesto... O sea... Se ha ido... Se ha desconfigurado en directo... Chavales... En directo... Ahora... Ahora se me ha hecho ya... Se ha ido desnidiendo... Digo... Flipo, ¿eh? Flipo... No sé por qué se desconfigura en directo... En directo... Así en plan de repente... ¡POP! Perfecto... ¿No sabréis class of plans lo mismo? Claro... ¿Sabes configurar también class of plans? Claro... Perfecto... Voy a configurarlo ahora y... Y nada... Vamos... Y lo vamos a seguir... A ver... Pues activo... Lo activo... Yo... Flipo... Lo juro... Ahí yo... Creo... Tiene que ser cosa del... Estirlas OBS... De hecho... En espezando lo mismo... ¿No? Se habla por día... Efectivamente... También no se escucha aquí... Así que... O sea... Que no lo escucho yo... O sea... Que es que es la cosa... Es que... Si no lo escucho yo... No sé si se está escuchando... Madre mía... Madre mía... Y aquí... Bueno... Aquí no lo tengo... Así que... Bueno... Vale... Perfecto... A ver... Lolo Vaya... Que dice... Hola... Pues muy guayas compañeros... Bienvenidos... Estamos aquí... Intentando por... Jugar bien... Porque de repente... Se me ha ido configurando en directo el audio... Así que no entiendo por qué... Pero... Pero bueno... Vamos al lío... Vamos a darle aquí... Todas las malditas piedras... A Garan... Porque Garan es... Tenemos que subir... Sabéis... Si Garan es... El tocho... No me queda oro... No me queda oro... Que F... Bueno... No pasa nada... No me queda oro... Porque creo que puedo conseguir por aquí... Bueno... 9000 puntos tengo por aquí... 20.000 puntos por aquí... De oro... De experiencia... No sé si coger... La verdad... No os voy a engañar... No os voy a engañar... Pero... A lo mejor en un futuro lo cojo... Porque ahora mismo la experiencia no me hace falta... Vale... Esto sí que hace falta... Estas piedras que están por aquí... Estos por aquí también... Cafés... Obviamente... Sí... Los cafés son lo que nos dan el sustento... Si por aquí faltan más... Ey... Pues... Ey... Son la clave las piedras... Estas... Vamos a coger también... Bueno... Ahora que tenemos a Garan... Tendremos que coger los puntos de Garan... Vale... Eh... Pero vamos a ir por abajo... Porque evidentemente... Los puntos de la opina no vamos a conseguirlos... Porque... No tengo la opina... Básicamente... Vamos a coger los puntos de estos de por aquí... Que estuvieron muy bien... Las 10 que necesitan por aquí... Y ahora empezamos en lo turbio... Vale... Lo turbio es... Conseguir los puntos de Garan... Sé que me dan pocos... Vale... Pero me dan suficientes... Como para empezar ahí... A darle un poquito de caña... Déjame... Yo estoy apuntando a la... Ya estoy apuntado a la de Star... Lo he visto... He visto los... Los equipos... Y he visto la gente que está participando... Así que... Yo os castearé por aquí... No sé cuándo empieza... No sé si a este fin de semana o no... Pero si a este fin de semana... A... Sí... Yo creo que sí puedo a este fin de semana... Igual... Cuando se hagan los partidos... Y luego... Eh... Se resuelvan los vídeos... Por favor... Todos los que estén en la de Star... Por favor... Los vídeos... Que se vean a 720... Si yo... Si yo lo hago con cámara... ¿Vale? Si yo quiero hacerlo con cámara... Eh... Se va a ver a 480... ¿Vale? Pensadlo... Mínimo que tengas una calidad decente... Porque si es el vídeo 480... Yo hago 480... Se ve mal... O sea... Se ve... Se va a ser peor... Pero... Va a captar las partidas en directo... En directo no va a ser... Va a ser grabadas las partidas... Como en anterior... ¿Vale? La América en vivo... No es un vídeo... ¿No? Como la América... No te entiendo a veces Goku tío... Pero bueno... Deme ya tengo 5k... Y 5k más... Y te deseo un 1 vs 1... Palante... Pechito... Pechito... Espero que no las captes... Pobres partidas... Normalmente... A ver si... A ver... Las partidas en vivo... No en vídeo... No, no... Las partidas en vídeo... Vamos a ser en vídeo... ¿Vale? Pero... La cosa esa... Que... Que si no... Que si veo que se ve un poco mal y tal... Las captado sin cámara... Las vemos directamente desde YouTube... Como la anterior... Y ya está... Lo vemos desde YouTube... Y se ve a 720... Y se ven las partidas en condiciones... Pero por favor... Mínimo 480... Mínimo... Solo quiero eso... O sea... Que si os tarda a lo mejor... Una hora en subirse el vídeo... Porque tenia un internet de miedo... Allí en Latam... O en España... O donde sea... Pues bueno... Por una hora... Pero... Sabéis... Lo vamos a disfrutar aquí... En el directo... Así que sin más... Vamos a seguir... Cogiendo aquí... Cositos del... Y ya leo... Vamos a ir... Bueno... Tengo aquí... De todo... O sea... Fijaos... Por aquí... Todo esto también... Vamos a seguir... Pues que... Está farmeando... Porque es que no tiene sentido... Llegar... Y estar perdiendo... Bueno... Ya recibí aquí todo... Básicamente... ¿Sabes? Porque no tiene sentido... No tiene sentido perder... Todos los recursos... Que me están dando... A lo largo de todo este... Pase, ¿no? Del monóquil... 860... No... 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 Pase guardia por aquí... Y... Me parece que ya he conseguido todo esto... ¿No? Ya he conseguido todo... Creo que el coliseo... No me lo he hecho... Vale... Más 20 por aquí... Vamos a hacer el coliseo rápidamente... Vamos a ir directamente al héroe... Que ahora hemos conseguido suficiente oro... Como para mejorarlo... Vale... Así que vamos a ir mejorando... Por aquí... En rojo... Porque el ataque es importante... Y aparte... Es lo que más me sobra... Me sobra mucho ataque... Y... Deberíamos de ir a... A por los legendarios... ¿Vale? Que es lo más... Importante... Diría yo... ¿Vale? 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 Vamos a tirar por los de abajo... Ya que lo tenemos aquí... Tiramos por los de abajo... Vamos a intentar abrir todo esto... Y... Eso no puedo abrirlo... Ever... Esto sí... Y esto no... ¿Verdad? No... Nos quedamos aquí... Nos quedamos aquí... Ya no podemos mejorar nada más... Igual con este... Igual con este... Igual con este... Igual con este... Lo tenemos... Lo vamos a darle aquí... Y un poco de cabo... Ahí ya me he pasado... Me he pasado... Me he pasado... 125.000... Que me suena ese sentido... Tal... Me lo voy a utilizar así o así... Porque cuando me toque Marina... Marina la vamos a tener... Así que... Vendido... Vamos a darle por aquí... Todo esto también... Hasta gastar todo el oro que tengamos... Y ya... Pues vamos... Y nos va a seguir... Eh... Barris Narris... Bienvenido... Bienvenido... Es que lo veo por aquí... Como se ha superpuesto con la pantalla... Pues no lo veo del todo bien... Pero... Me alegra de estar por aquí compañero... Bienvenido... Bienvenido... Estamos jugando a Guardian Tales... Subiendo un poquito aquí de... De... De arma y de personaje y tal... Y ahora vamos a empezar con el mundo 5... El mundo 5 que no lo hemos empezado todavía... ¿Vale? Creo que esto ya... Vale... O nivel 64 y medio... Que se ha quedado... No está nada mal... Y como veis aquí... Pues bueno... Pues tengo aquí un montonazo de objetos... ¿Vale? Que esto luego lo haremos ya... Lo haremos el... La evolución aleatoria... Y nada... No sé que más puedo subir por aquí... Esto podría haberlo subido... Un tonto de mí la verdad... Pero bueno... Esto también lo podría haber subido... Un tonto de mí también... Porque lo podría haber subido... Un tonto de mí ya... Nivel 41... Que ya lo dejamos ahí... Uff... Se ha quedado a 2... ¿No? Pues... Ese 2 se lo voy a dar... Se lo voy a dar... Con un nivel 3... A ver si tengo un nivel 3... Por aquí... Que sube menos... Este... Perfecto... Y ya está... Si nivel 42... Que sube un poquito más... Y... Ya está... No vamos a tener nada más... Porque no podemos hacer nada más... Creo... Pero te quedan que sale el libro... ¿Sabes? Colección... Vale... Esto ya soy de 1,60... Perfecto... Estoy un poquito de resfriado... He pasado frío esta noche... Se me ha olvidado poner el heredón... Y... He pasado frío... Que se me caen las razas... Y... Lo he pasado mal... Lo he pasado mal... Vale... Esta noche lo he pasado mal... Frío... Además... Tengo la sensación de que el cuerpo dormió... Pero la mente no... La mente es todo de lo que despierta... Entonces... Tengo un día un caos... Café doble... Y... Y... Para adelante... Vamos a darle a este... Y de aquí a nada... Pues tengo que empezar a encender la luz esta... ¿No? Prácticamente... Así que vamos a hacerla ya... Y... Al lío... Al lío... Esto ya sabéis que es automático... Lo hacemos ya... Porque como vamos a tener aquí un... O sea... A lo mejor... Hora y media... Pues en hora y media ya... O sea... Así voy calculando... Cuanto hago... Eh... Cuantas esquemas consigo... Y de este rollo... Y ya está... ¿No? A ver... Y luego ya por mundo... Es mundo full mundo... Y el... O sea... El... El mundo de... La verdad es que me gusta... Me gusta ese mundo... Se me hizo muy complicado... En la cuenta grande... En la cuenta chica... Creo que no nos va a costar tanto... Porque ya tengo... Los personajes subidos... ¿Sabéis? O sea... Tengo personajes buenos y tal... La verdad es que estoy teniendo... Muchísima suerte en esta cuenta... Porque fijaos que tengo... Cuatro personajes... Los cuatro personajes son... Cuatro... O sea... O sea... Vitor... Vitor... Me acaba de seguir... Muchísimas gracias por seguirme... Bienvenido al canal... A ver... Muchos de todos los que estoy viniendo... Por el Guardian Tales... Espero que estén en Guardian Tales... Yo creo que sí... Creo que lo he cambiado... Cuando le iba a dar el directo... Pero... Pero vaya... Si no está... Por favor... Un moderador que me lo cambie... Si no lo está puesto... ¿Vale? Pero si está puesto... Dejadlo como está... ¿Vale? Y nada... Guardian Tales... Empezando en Mundo 5... Con la cuenta chica... Mmm... Primero más el Coliseo... Obviamente... Obviamente Coliseo... Para... Que se vaya reciclando... Vases y todo... ¿No? Guardian Tales... La verdad es que la gente... Cuando estoy subiendo en Youtube... Los... Los directos han subido... Les está gustando bastante... Bastante mucho... Que con aquí... Uneroy... Yo ahorita algo... Que grande... Que grande... Brrr... Anuel... Jeje... Y... Y... Y nada... Pues... Aquí le iba a este... Que tenga mucha más fuerza que yo... Yo tengo curación... No sé si tiene curación... No me he fijado... No... No tiene... Si, si tiene... Tiene Lorraine... No me gusta nada Lorraine... Que tenga esta curación... Pero bueno... Mientras no caiga mi... Mi curadora... Que va a caer... Bueno... Si... Va a caer... Va a caer todo mi equipo... Pero bueno... Este... Este si queda más fuerte... Ya no podría hacer nada más... Pero bueno... Eh... Ahí están las redes... No... No está todavía el YouTube... Pero bueno... No pasa nada... Da igual... Podéis poner Telmo BS también... Y salvo... Salvo... Y sin más... Y nada... Al lío... Al lío... Vamos a coger el señor... Móvil... 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 Con buena batería... Vale... Pues me han bajado también... Me han bajado también... Me han bajado otra vez... Eh... Buena batería... De hecho... Si... El 68%... Eh... Este mundo no lo basamos... Eh... Es el favorito... A día de hoy... Junto con Marina... Podría ser del favorito... Ah... No... El sitio de prueba inicial... Hmm... Que llegan tarde estos... No sé dónde van... Que no ha sido... O sea... Tranquila... Pero bueno... Vamos a esto... Ostras... Ya sé lo que se me ha olvidado hacer... Y comprar... Vale... Ahora lo vamos a hacer... Siempre se me olvida... Y al final... Entre unas cosas y otras... Eh... Siempre se me olvida... Ojo... Esto no... Bueno... Es que... Todo lo que dé lo rompo... Básicamente... Eh... Esto por aquí no puedo comprar... Vale... Uy... Se lo ha apurado sin querer... Veis... A mi cuando yo entré la primera vez... Este gordo me gustó muchísimo... Pero muchísimo... ¿Por qué? Porque no tenía a mis personajes subidos... Veis... Ahora con esto... Pues... Que está siendo como si fuese... Nada... Como si fuese aire... ¿Sabéis? Vale... Son juegos de los competidores... Vaya... Cuanta concurrencia... Que... 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 Si... Feis... Esta vez... Pase lo que pase... Vaya... Mira todas esas operadoras... Que han aparecido... Je... Que el maestro... Uuuu... La espada del campeón... Está reaccionando con fuerza... Imaginais buenas... Que hace ese personaje... Es muy buena... Es muy buena... Acepto por venir hoy... A un tanque... Que hace muchos años atrás... ¿Eh? Solo uno de vosotros... Podéis convertirse en mi discípulo... Es bastante obvio que sea... He visto esas pruebas... Son intensas... Me pregunto si soy bastante fuerte... Hora y 3 pruebas... Que debéis superar... Ah... Es 4 de las pruebas... Primero empezaremos con la prueba de velocidad y actividad... Aunque si me ponéis obstáculo... Que la actividad poca... Necesitaréis correr y alcanzar la línea de meta... Antes que los otros competidores... También tendréis que... Tener cuidado con los obstáculos... Eh... Tengo que moverlos... Los demás los saltan... Creo yo... Segundo... Alvararemos vuestra fuerza física... Leéis a tope... Para destruir... Los muñecos de entrenamiento... Son duros como la piedra... ¿Vale? Por último... Tendremos la prueba de artes marciales... Pelearéis unos con otros... Hasta que quede... Un solo ganador... Los 10 primeros de las primeras pruebas... Pasarán a la siguiente... Si queréis a tope... 4 pgc de equipo... Buena suerte para todos... La prueba empieza... Ahora... Todo empieza a correr... Menos yo... Porque... Bueno... Yo... No puedo correr... Hasta que ya no he terminado... La montaña... A mi... Me gustó... Sinceramente... A mi... A mi me gustó... Pero... Si que es verdad... Que lo pasé... Porque era... Era muy complicado... Comprar con el nivel que tenía... Yo le he hecho un momento al móvil... ¿Vale? Así que... Voy a darle aquí... A sobre mi cámara... Para... ¿Vale? Porque... Estirando aquí a todos los botones existentes... Y por existir... Estirando... ¿Vale? Y... Y nada... Tengo que... Es que tengo que limpiar los... Que tiene aquí como mejillas... Tío... Creo que es el café de allá... Que se... Que hay aquí unas pocas de... De mejillas... Y cada vez que lo toco... Me... Me desespera... Esto tengo que darle con un paño húmedo... Pero bueno... Cosas que pasan... Pasas que cosas... Le darle aquí... A las que dé... No sale el juego... A ver si sale el juego... Perfecto... El odio no está sincronizado con el juego... Aparentemente... Mmm... Aparentemente... A lo mejor tiene un segundo o dos... Creo... Creo yo... O sea... Tiene que tener un segundo o dos... ¿Vale? No es lo mismo que en Brawl... Que en Brawl... Son 4 segundos... 100%... Y... Eso porque no lo he cogido... Vale... Ya rompe todo esto... Ya sabéis que... Puede haber también aquí... Cositas de... Escondidas... Estos han cansado... A la primera... Estos no llegan a ningún lado... No esperaba tantos... Participantes... Aquí... Me quitan... Este del medio... Tal... Lo saltan... Yo tengo que moverlo... Porque soy... Educado... Y lo voy moviendo... Vale... No hay que ver eso... Un segundo... Disfruta... Cuatro de destino... En el infierno... Efectivamente... Hay un poco de diferencia... En Brawl... Es que... A diferencia de Brawl... Esto es... Que va perfecto... Lo entiendo... Mal... Vale... Y que... Bueno... Os pueda frustrar un poco... No... No puedo romperlo... Tiene que haber una bomba... Por aquí... Si... Ahí está la bomba... Pero ahora... Como lo hablo... Bueno... Ahora lo veré... Ahora lo veo... Y ya está... Por aquí... Tal... En verdad... Pillo un atajo... En verdad... Esto se llama... Atajo... De verdad... Comparado con... De verdad... Fijaos... Me lo hago como... Como si fuese... Normalito... Y corriente... ¿Sabes? Le doy la vida... Le doy a Garan... Que hace daño... Y nada... Es que están... Estoy malísimo... Eh... Supongo que abrirla... Lo de ahí... Efectivamente... Cuentos... Tengo que volver... 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 A la casita... Para completar... Eh... Toda la... Toda la pantalla... ¿No? Básicamente... Anillo... Alto... Quédate ahí... No te acerques más... Uh... Esta es una prisión para los dineros que cumplen condena. A nadie se le permite esta fábrica de ella. Oye, soy inocente. ¿Cómo se atreve? No es una mentira. Vale, vete por donde han venido, por favor. No ha ido lo que te he dicho, vete ahora. ¿Me voy o derroto al guardia? Sabéis que siempre los de vosotros, Tim, que son campeones de los CRL, son las mujeres del mundo. No lo sé, no lo he visto porque ya no veo el CRL, pero sí que es verdad que lo sé. Y me alegro mucho por ello. De hecho, está Benihu, me encanta. Y no sé dónde se metió Shoki, no sé qué pasó con Shoki, ya hace mucho tiempo no lo veo. Pero bueno, derrota al guardia, me dicen por aquí, no quiere escuchar, ¿no? Vale. Va, va, ya. Tendré que votar tu manera con las artes marciales, que idiota. Bueno, para lo caso, bien vuelve. Queremos de una pedida ahí, dice totalmente. Yo voy de la prisión. ¿Qué hacemos? Ahora, ahora hay una duda. ¿Qué abrimos? Derecha o izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda, dicen por aquí. O izquierda. Abre esta puerta con esa llave. Izquierda no hay dicha, así que... La verdad es que me ha dicho, por favor, ni nada, ¿eh? O sea, le me ganaron. Pero la verdad es que la izquierda viene lo mejor, ¿no? Porque cojo esos dos pergaminos, ¿no? Ja, 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 gracias. La gente puede defender parte de mi grupo por todo el mundo. Contexto del informe de nuestro grupo. El informe de luchador de Gran Víbora. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. El informe de luchador parece que no hay ningún modisto de su lado. Ahora, ¿lo libero o lo derroto? Esto ya sabéis que vosotros lo decidís siempre. Así que no tengo miedo. O sea, no tengo miedo. No tengo prisa, ¿vale? Derrota, lo dice por aquí. Karma, pues lo derroto. ¿Qué? ¿Y eso? Un cual como tú no tiene nada que hacer. Pues toma. Panorio. A tu casa, al lobby. De un golpe, ¿eh? De un... Estima malísimo. Estima malísimo, la verdad. ¿Y aquí no puedo abrir o si puedo abrir? Me muero de hambre. Por el pico, ¿no? Ah, también la puedo abrir. No sabía que la podía abrir también. Son bien rápidos ahora. Pfff. Es que esto, vamos, no me cuesta nada. O sea... ¿Eh? La puerta está abierta. Pero ya tengo mucha hambre. Apenas me puedo mover. ¿Qué curiosidad? ¿Cómo puedo tratar sin un dragón? Un dragón. Gracias por el bocado. Y en final. Guau, guau, guau. ¿Qué es esto? A ver si ahora hay más comida. Traen otra clase. No, que lo va a hacer. Lo siento, que hayas comido todo. Traen mi comida ahora. Jajajaja. Cableísimo, ¿eh? Son bien rápidos ahora, ya, esto. Estaba correcto por capturar la paz. Dejadme ahí, soltadme, no sabéis quién soy. Defiende la tribu dragón. Pura sangre, amo, del mundo, de dos mil años. ¿Tribu dragón? Ja, 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 eres la monda, ¿quieres caer un dragón? Yo soy un dragón, tiene cabrita porque estoy bajo energía mágica. Va a estar hecho chera. Escortadlo a la prisión. Pues F. F por este personaje, que es un dragón. Dice. Y hace dos días que estoy preso aquí. Oye, ¿me puedes traerme algo al comer? Si tú me cuidas más beneficioso para ti este cuerpo. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. No sé si me han dado algo ya. Quiero lo mejor que las cocinas humanas tengan para ofrecer. Pues bueno, pues. Luego se lo traemos y supongo nos encontraremos a lo largo del camino. Así que, al lío. Al lío, chavales. Vamos a alimentar ese dragóncito. No más fácil, no se me ha salido y todo, ¿eh? Para arriba. Yo solo me gasto con café. Ojo, un león. O un tigre. No sé lo que es exactamente. No puedo moverlo. No puedo moverlo. Ah, sí puedo moverlo, tío. Me he rotoado, tío. Ojo. Ojo, ¿eh? Es que se ha vuelto grande el león este. Se puede volver bastante grande. Ojo, ojo, ojo. Vamos a montarlo, tío. Es clarísimo, o sea, aquí no hay duda. Aquí no lo voy a decir nada, evidentemente. O sea, estamos tontos, estamos tontos. Toma ya. Soy ahora mismo como si fuese, no sé, allí. No sé, no se me ocurre a nadie montando un tigre. Si no, la princesa guerrera montaba un tigre. Es posiblemente. Posiblemente lo he montado, sí, no me acuerdo. ¿Recuerdas aquí si hay... no, no hay más. Ok. Al fin me he esperado el disco en el lado y da mucho mejor. Va bien, va bien. Yo no lo utilizo mucho, pero va bien. Vamos por aquí. Vamos por aquí. La flecha indica para abajo, pero yo no. Me voy para arriba, evidentemente. Porque es lógico, es lógico que vaya para arriba. Vale. Ah, mira, aquí es donde está esto. Vale, perfecto. Bueno, esto es un mal. O sea, como no hay nada más que ya hemos pasado por aquí, creo. No hay nada. Pues nada, pues volvemos. Perfecto. Vale, es lo que dice esta. Ah, no quiero hacer esto. Mi familia ha sido nacida durante generaciones. Todos esperan que pase lo peor del viejo maestro. Pero no quiero. Lo que realmente quiero es ser cantante. Quiero cantar amor y paz al mundo. No sé, la, 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 yo no voy a cantar. A ver, ostras, ¿no? ¿Qué tal? Eso yo grabo en nada que sí. Cuando llegue el gran escenario, tendré que tener su Facebook. No es Facebook, ya sabéis. Facebook. Vale, voy a practicar más. Lo solo cantando. Rompen esa roca. O sea, yo ni, ni aunque esté un bicho machetado de todo, lo rompería, ¿vale? Básicamente, para que lo sepan. Estoy mamadísimo. Estoy demasiado fuerte. Estos personajes, cualquier algo, van a estar clarísimo. No puedo pasar por ninguna mano. Vale. Voy a ver si no estaba por ahí. Yo no puedo seguir. No puedo, no hace falta que me recupere vida. Vale. El viejo este está mamadísimo también. Ese no lo puedo coger. De hecho, esto. Ojo, ahí está la princesa, ¿eh? La princesa a lo mejor nos da algo, que es posiblemente lo que nos dé. Aquí está. Lo ha roto. No es que puede irte gol. Ya ves tú. Se parece a mi amigo Juanse. Mi amigo Juanse tiene una gol muy potente. No es lo más, soy mi maestro de la tercera ahora. Sí, he encontrado esto cuando venía hacia aquí. No es ir para para ti. A ver si está por ahí. Perfecto. Nada, vamos al lío. Supongo que tenemos que romper algo de esto, ¿no? De un golpe, ¿eh? De un golpe. Yo creo que me costó dos golpes en su momento. O le he continuado en el último sitio de prueba. Me he cargado todo, pero de un golpe. No me doy ni cuenta. He quedado sin querer. Está muy fuerte. No puedes compartirlo, tío. Lo siento, pero nada de spam ni nada por el estilo. Y la servidora de ley me la trae el Pyro, la verdad. Si fuese de a lo mejor el servidor de Brawl con queso, digo, mira, por lo mejor porque eres staff y tal. Pero no, lo siento, la verdad. O sea, nada de spam ni nada por el estilo. Además, si te has tirado ahí un rato para escribirlo, tela. Uy, esto me costó dos golpes, ¿eh? Tú, basura. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te meto? Venga, no me lo hacéis. Me los cargo dos golpes, ¿eh? O de uno. ¿Y esto? Muñeco de entrenamiento para avanzado. Avanzado, díceso. Vale, eso siguen corriendo por ahí. Eso es un Faye y alguien más. No me acuerdo cómo se llama. Y no he conseguido todos, ¿no? ¿No he conseguido todos estos? Oh, sí. ¿Es posible, no? Es posible que... Aquí me dan una skin. Ya sabéis que me dan una skin. Dos, pero no he visto. De hecho, se ha ido otra vez el sonido. ¿Por qué se me ha ido el sonido? ¿Qué está pasando ahora? Se me acaba de ir otra vez el sonido a mí. No sé si a vosotros. ¿A vosotros se ha oído el sonido? Por curiosidad, ¿vale? 20k puntos, qué loco. ¿O se ha oído el sonido de los huevos? Porque a mí sí. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora. Pero es que pasa que ahora se me ha ido. Se me ha desconfigurado otra vez en todo. No lo comprendo, os lo juro. Os lo juurísimo. No lo comprendo. Voy a ponerlo otra vez en todo, ¿vale? Pero que me parece súper raro que se vaya yendo en plan a mitad del directo, ¿eh? Solo cámara, ¿no? Descanso. También lo mismo. Se me ha ido. ¡Qué raro, ¿eh? Esto ya es, la verdad, está en la chip, ¿eh? Esto es una mierda. Se configura totalmente, solo, ¿eh? Se configura solo. De hecho, yo pensaba que no lo ibas a escuchar vosotros y sí. Ahora sí lo estáis escuchando, supongo. Mucho raro, ¿no? Todo cerrado, ¿vale? Sin embargo, solo uno de vosotros podéis convertirse en mi discípulo. Que el mejor competidor lo gane. Pelead como queráis, pero recordad las reglas. Que la suerte esté a vuestro lado. Otra vez se me ha ido, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tío, no me lo puedo creer, ¿eh? Esto. Qué rayada. Lo siento, pero creo que voy a ser yo. Un minuto parado. Voy a ponerlo en el voz ahora. Muy bien, tío. Mi voz sí se está escuchando, pues lo creo, ¿no? Pero no sé por qué se desconfigura, tío. Qué raro, ¿no? Muy raro esto, ¿eh? Probablemente, por el punto, son realmente más fuertes que nosotros, ¿vale? Son más fuertes que nosotros, ¿y qué? Es simple. Nos unimos y nos olvidamos de ellos primero. ¿Qué? Esto está fumador. Eso es injusto. Injusto solo se utiliza una tragua temporal. No hay una regla que tenga que nos podamos probar juntos, ¿qué no? Sí, eso no da por qué no lo puse en el discípulo de viejo. Lo hacemos primero. Sí, voy a convertirme en discípulo. Hay la Virgen, esto lo pinta bien. Caballero de juguete y sobre todo. ¿Qué hacemos? ¿Tú no está? ¿Tú no está? ¿Qué se ha mirado? O sea, quiero darle aquí. Un momentito, ¿vale? Y otra vez lo configuro. Me parece súper raro, ¿eh? Pero súper raro, porque estoy viendo aquí que el audio se está como escuchando, ¿vale? Pero no sale, se va la salida. No lo sé por qué no sale la salida. No lo entiendo. Vamos a ponerlo así, pero me parece increíblemente raro. Y ahora otra vez tengo que darle aquí, porque claro, cuando ya no vaya al descanso o lo que sea, tendré que poner música y si me pongo música y no, me pongo ahí una pantalla sin nada. Sinceramente no sé lo que está pasando, ¿eh? Pero me parece increíblemente raro. Vamos al río. Vale. Esto no sabéis lo que me costó la primera vez. Pero, pero exagerado, pero exageradísimo, ¿eh? Estoy viendo el nivel que tiene, ¿eh? Suficiente de hebrotado esta valía. Eso significa, voy a escoger a estos como discípulos. Discípulos. El maestro. Todos seguidme. Yo estoy haciendo esto porque me he metido aquí, ¿eh? En verdad. O sea, Dios ni quería saber del discípulo y nada, ¿sabes? No olvidar esto, voy a lamentar esto. Espero que no se desconfigure mal. A este punto me he llevado a nuestras pruebas y he demostrado vuestra valía con voluntad, fuerza y confianza increíble. Por ello, desde hoy, vosotros sois los discípulos de este viejo maestro. Genial. Lo he logrado, tal, tal, tal. Aunque haré al tuyo, seguidme con el fegrito. Estoy escuchando. No entiendo por qué se desconfigura, en serio. No me gusta nada. Vale, 3D4. Ojo, 3D4. ¿Dónde me he dejado esto? ¿Dónde me lo habré dejado? ¿Dónde me lo habré dejado? Señores. Puede que sea aquí. Aquí, en esta esquina. Es posible, ¿eh? ¿Sabes lo que me he dejado? Me he dejado lo del... Hola. Y pone... Una ola. Buena chinga lunar. Bienvenida vida. ¿Qué tal? Me ha gustado. Me ha gustado. Es la broma, la verdad. Yo también lo ponía... Cuando alguien ponía ola en algún chavo, lo que sea, sin H y nada, yo decía tsunami. Que si es que se va a mostrar para pala, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosita que no hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Y se me ha pasado completamente, ¿vale? Vamos a poner un 2-5 y se me ha pasado completamente. Y algo que hay que hacer 100%. Y no sé si vosotros lo habéis hecho, pero es importante, ¿vale? Lo importante, aparte de biten este que nos va a dar, aquí, accesorios, tal, tal, tal. La tuenda y tal. La carta y tal. Es esto, ¿vale? Te vas al gozar. Y te vas a la moneda morada. No hemos gastado la moneda morada, no lo hemos gastado. Y fijaos todas las cosas que tengo aquí. Así que vamos a gastarlo, evidentemente. Y de una, ¿eh? De una al café para molerlo. Y una vez que lo molemos, nos mejora esto. Y nos da más café. Todo café. Vamos a coger todo esto también. Evidentemente. Te diré, bueno, ¿va a coger esos personajes? Por lo mejor no, pero subirlos no está de mal, ¿no? Porque tarde o temprano es posible que los vaya a utilizar. Así que bueno, todos estos café están bien. Creo que no puedes cumplirlos todos de una. Porque no podemos tirar aquí 200 millones de años para darle. Pero bueno, porque son 17 básicamente. Además, todos están perfectamente calculados. O sea, las monedas moradas que consigues son las que puedes conseguir. O sea, y va a poder gastar directamente aquí, ¿vale? Así que bueno, al lío. Al lío, chavales. Un morillo de café por aquí. Uff. Esto se me ha olvidado. Uy. Vale, mejor para aquí. Se me ha olvidado. Bueno, se me ha olvidado a mí, más bien. No es que se os haya olvidado a vosotros. Aunque no tenga caer, ¿no? Pero... Aquí no puedo conseguir, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque supongo que tenemos que conseguir en el mundo de pesadillas. Importante. Importante conseguir en el mundo de pesadillas eso, ¿vale? Vale, vamos a ir aquí. Unas café por aquí. Buah, 3.700 cafés. Creo que no he tenido en mi vida 3.700 cafés. En la cuenta grande, ¿eh? Creo que he tenido... 3.200, 3.300. Es que antes no daban tanto café. Ahora sí dan café. Y encima está dando buble café. Eh... Cada día. Por eso de que... De que ha ganado el premio a uno de los mejores. O sea, a juegos innovadores, ¿vale? Ha ganado premio al juego innovador del año. Así que... F... Nos están dando en plan un montón de cosas. Fijaos que 3.700 cafés, madre mía. Ya acaba de café y es harto, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, no puedo coger unos por aquí. No puedo... Esto sí. Puedo coger 4, creo. 6, 4, 3. Y 4. Vamos a llegar a los 4.000 cafés, ¿eh? Sin duda. 4.000 cafés segurísimo, ¿eh? 3.871. He perdido café. Acabo de perder café. O es cosa mía. Creo que he perdido café y es cosa mía. No estoy seguro, pero bueno. Ya, bueno, ya los... Esto ya no voy a conseguir más porque le voy a poner molinillo. Y ahora... Al lío. Vamos ahí al eterno este. Y vamos a conseguir... 650.000. Con 650 puedo... A ver, la experiencia. Creo que es la experiencia importante, ¿vale? Porque si tengo poca experiencia, a lo mejor la pongo. Tengo 650.000. Más lo que todo lo que consiga. Vamos a seguir dándole a esto. Al lío, chavales. Al lío. Nos rompemos todo esto. Por si acaso. Sabéis. Aquí hay 0 de 0. Ah, bueno. Si hay 0 de 0. O sea, me contesto yo mismo. Tranquilo, fiela. 0 de 0, y 0 de 0 significa que solo hay gente para funar y los funamos rápidamente, fijaos yo es que me acuerdo de verdad, cuando lo jugué la primera vez que era horriblemente difícil pero difícil, me dije dios que el mingo 5 es complicado, como sube el nivel y tal y era porque no tenía los personajes subidos, osea básicamente ahora con los personajes que tenemos, no se que está haciendo Garan por ahí, en plan se está dando un paseo mientras está llegando al enemigo están dando en plan de bueno, esto no va conmigo, uy, me da un golpe, no pasa nada porque ahora me recupero con la habilidad de los personajes, incluso con Garan me puedo recuperar porque también tiene habilidad para mejorarse, hola chica, hay gente por aquí, Bandicoot, por si lo ven y nada, lo dicho, luego de esto va a ser Class of Clan, vale, después este directo lo dividiré osea, este directo va a ser subido a Youtube, así que si no estáis bien en Twitch viéndolo, pues bueno pues me podéis seguir en Twitch, que lo tengo abajo en la descripción, pues si alguien lo está viendo ahora en Youtube, en plan dentro de, de que sé, a lo mejor 2, 3, 4, incluso 5 días, no lo sé ya veré, 0 cafés, como que 0 cafés, 0 cafés me cuesta esto, que pasa, bueno, y nada y después con la siguiente mitad de Clash of Clans, así que, Clash of Clans a tope vamos a ir a la guerra, perdimos la anterior, vale, ya lo estoy diciendo, perdimos la anterior pero en esta, esperamos ganar, esperamos ganar, es enorme, magnífico, eso me dicen papá este es el dollo puño de la montaña a Shen, estrellaréis y entrenaréis el puño montaña a Shen el entrenamiento será duro, pero si lo acabáis, os convertiréis en maestros del puño montaña a Shen, increíble ¿estáis listos? estoy listo para afrontar cualquier velocidad o suficiente que pueda venir, terminaré mi entrenamiento, cueste lo que cueste que queréis que le deis, 3 puntos suspensivos con 1 exclamación, o 3 puntos suspensivos con 2 exclamaciones, la hay, 2 más tarde de Bs, Goku cuenta para que me lo va a preguntar, cuando me lo va a preguntar en un video si es para hacer récord de pregunta de Bs, tela eh, tela accedente, me gusta volver vuestro espíritu, antes de comenzar, os mostraréis que el espíritu y el cuerpo lo pueden lograr supongo que aquí hacéis el ataque en plan ese, maravilloso, increíble, ojalá tenéis a este personaje ojalá, estaría guapísimo utilizar este personaje el movimiento supremo del puño de la montaña a Shen, está maravilloso este, de verdad es increíble el viajar a este, además la... la... la transformación y todo, o sea, para ser de 2D y tal, yo lo veo potente como estar viejales, está mamadísimo eh que ha pasado, este es el poder de la montaña a Shen, el pequeño montaña a Shen no lo he oído, lo he dicho al principio, Goku tía, si entreguéis duro todo, podéis aprenderlo, ahora, seguirme ojo, te seguimos, le doy un poco de la espalda, lo estoy haciendo también sigámoslo, a por ello, estos están súper motivados, yo... no sé dónde me metía, y no sé qué hago aquí, la verdad yo sólo quería buscar los siguientes... a los siguientes... vale... ahora que hay nada, tal... vamos a ver si por el guiado... es que me gusta, me gusta observar antes todo... antes de... de ir al... al punto, ¿sabes? vale... esto por aquí... por aquí no habrá eso, y esa bomba abrirá lo de arriba, vaya básicamente... así que... uuuh... esto interesante, la gala esta... por aquí... por aquí... por aquí... y... por aquí no puedo pasar... uuuh... no, pero me lo puedo esconder... jee... y... nada... uuuh... eso abajo... mmm... uuh... mira, este... este en concreto... vale... este camino... este reto... me costó tela... pero tela, ¿eh? tela, tela... tela... es ultra difícil... pero... eh... creo que con este... con este personaje... lo tengo un mamadísimo... eh... puedo conseguirlo... o sea... de esa vista es la carrera típica... que hago contra... contra centella... donde la redundancia del contra... ese es lo que voy a decir, ¿verdad? efectivamente... ya lo sabemos... así que... vamos a darle más fuerte y más... pero... tengo que romper... por lo menos lo más rápido posible... tengo que romper esta... eh... que no... no me deja pasar... es que... lo odio de verdad... me choco y... es que... es horrible... eh... porque no... hay... buen hueco... y te chocas muchísimo... ¿sabes? eh... hasta que no me acostumbre a pasar por este... por este sitio en medio... ¿sabes? porque me choco... y me choco atrás... y si me choco contra esto... no me deja pasar tampoco... entonces... tengo que acostumbrarme nada más... uff... fijaos... es que soy malísimo... pasando por este sitio... eh... además no me deja pasar... una vez que te chocas... no te deja moverte por el lado u otro... así que... es complicado... complicado... es complicado... este... este me costó terrible... eh... vamos a intentártelo de nuevo... creo que te voy a pasar por la izquierda... por la izquierda... es más rápido... no... por aquí no puedo pasar... ay... veis... o sea... me quedo... me quedo atrapado... o sea... en vez de... fijaos... o sea... no... no puedo pasar bien... y es complicadísimo... bueno... bueno... saludos por cierto... yo intenté apoyarte más claro... estoy esperando... me estoy acordando de ti... cuando jugamos... a ver si... cuando jugamos y tal... iba todo bien... jugamos bastante ahora... pues bueno... me pongo para las tardes... a hacer pulseitos... a ti hice un pulseito de... bastante horas... bueno... 5 horas por lo menos... y nada... pues... todo bien... el juego va sobre... a ver... te han... bueno... te voy a concentrar con esto... que tengo que encontrarme... ay... tío... de verdad... ay... ahí está... uff... uff... comparado con la primera vez... que me costó tela... esto me lo cargo yo de un golpe... madre... yo he perdido... yo santo bendito... un juego de carreras... bla... bla... esto solamente y únicamente... es para conseguir... el... 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 el cubo dorado... ¿no? el juego de Megalobos va sobre... sobre que... bueno... tú eres un guardián... y... en tu mundo... han venido los invasores... y esos invasores... pues se han quedado... del reino de Canterbury... y tú... tienes que buscar... a la reina... y a la capitana... junto con la princesa... eh... para intentar... bueno... bueno... si por ejemplo hubiese hecho esto... hubiese sido más rápido la verdad... bueno... no... tampoco es tan rápido... y tú... pues bueno... tienes que ir a... a... a rescatar los demás sitios... porque eres un guardián... y tienes que rescatar los demás sitios... y... y... nada... este personaje no es el guardián en sí... porque no... porque este es un personaje de los que te tocan... como si fuese un héroe... pero... lo tengo yo como puesto como main... porque me gusta mucho... es oscura... y hace bastante daño... y está bastante guapo... la verdad... el juego este tiene mucho humor... y... por lo que no lo hace otra vez... es que... es complicado... es muy complicado... a mi si vosotros lo pasasteis la primera... pero es que... yo de verdad me tiré por las 30 grandes... a lo mejor me tardé... a lo mejor me tiré... a lo mejor 15 días sin conseguirlo... porque tuve que chetarme... para pasarlo... además... también tenía un personaje... tenía al caballero de main... entonces... el caballero es... a melee... y no te acabas de lejos... o sea... un tonto de mí... que no me puse un personaje de lejos... pero bueno... no lo piense... la verdad... pero bueno... la cosa es que... que eso... pues bueno... por el humor que tiene este juego... está bastante bien... vamos por el mundo 5... y... el capítulo 11... tampoco hay muchos capítulos... está en youtube subido todo... así que... si alguien los quiere ver... pues que lo vea... el resubido... y... me falta aquí un montón de cosas... tío... bueno... es que... también es verdad que no... no podemos pasar por aquí... oh... sí... podemos pasar por ahí... como me he saltado eso... como es posible que me haya saltado esto... ni me he dado cuenta... eh... oh... y lo está empezando de nuevo... sí... porque esta es la cuenta... ah... porque no puedo pasar... a ver... a ver si lo paso bien... fijaos... sin presión... lo paso bastante rápido... por aquí no puedo pasar... bueno... entonces... claro... esta es la cuenta secundaria... que estoy pasando de nuevo... vaya... la cuenta grande... la tengo en plan... mamadísima... y... la vamos a utilizar mañana... de hecho... porque mañana... es la... segunda parte de la actualización... hay actualizaciones cada dos semanas... de este juego... increíble... la verdad... sacan personajes nuevos cada dos semanas... y aparte... también que sacan nuevos eventos... y todo... o sea... a mí... todo lo que meten... me encanta... o sea... no he tenido ninguna queja... no sé... bueno... cuando yo estaba al máximo... y no había mundos... pues sí me he quejado un poco... de que no había mundos... porque tampoco había muchos eventos... pero... ahora que meten eventos... cada dos semanas... es increíble... fíjate cuántas cosas hay... megalo... mira... esta es la torre... esta es la grieta... el coliseo... la arena... los capítulos... pienso al todo... son... 10 mundos... más los de pesadilla... que vas sacándolos poco a poco... bueno... cuando te lo vas pasando... básicamente... el Hades... que lo sacará en breve... los cuentos extra... que deberíamos hacerlo... lo importante... lo podíamos hacer... porque están bastante guays... y con mi nivel... a lo mejor podríamos pasarlo... luego... está... el mundil explorado... que son plan... eventos de temporada... ¿vale? y luego... tienen aquí un montón de cosas... tienen escenas... a punta para mejorar... luego... tienen por aquí... eh... el bazar... las misiones... una aldea para mejorar... pero bueno... que esta aldea... en fin de cuentas... te dan... las cositas... estas rosas... que hacen que te mejore... que te den más cositas... y tal... luego... esta por aquí... esto... que no lo puedo obtener todavía... esto... esto tampoco... que tampoco lo tengo... el ascensor hospital... la torre... o sea... completísimo... y lleva desde julio el juego... así que yo... de verdad... si os gusta... os recomiendo... ciertamente... ciertamente... que... que... increíble... es increíble... el juegazo este... como poco... como poco... que no he enganchado... si no me gustase... ya sabéis... que yo no lo jugaba... como me gusta mucho... y me lo estoy pasando... de segundas... pues ya veis... muy bien... y como va todo... con Chica Lunar... pues está por ahí... me va todo bien... todo bien con ella... muy feliz... y nada... volviendo... nueva serie... la verdad... no hemos terminado... agentes de asil... vale... no sé si sabéis cuál es la serie... si os gusta Marvel... miráosla... obra de arte... increíble... lo dijime el otro día... es la mejor serie que hemos visto... a los dos juntos... bueno... a mí me gustan más héroes... pero sí que es verdad... que... agentes de asil... a ver... espérate... ah... como pesa... vale... no han dado aquí... creo que... tres piedras... o no... no han dado... esto de... de tortugas... si queréis aguantéis estos... si ni siquiera aguantéis estos... no lo dejéis ser mis discípulos... ah... qué loro... qué queréis los... no sabéis tan que aquí... también... para la lección de hoy... dos de vosotros... trabajaréis... juntos... y cazaréis conejos... para la cena... el otro dará un paseo conmigo... por este sendero... que... lo he hecho es mucho más fácil... yo he ido paseo con el maestro... buena suerte con el conejo... ya quisiera... yo me voy con el maestro... silencio... vosotros... dos sois imposibles... vale... quiero que elijáis los equipos... vale... con quién entreno... con Mei... o con Fe... vale... pero por aquí... hola de mozoirex3000... muy buena Rex tío... eh... creo que me han mandado la solicitud... en Broadstar... no acepto a nadie... no sabéis que estés... en la... en la... en la... en la... en la... el nombre del deber sur el canal... vale... si estás los adorados con el đâu... el que suele estar... pues te manda una solicitud... y te acepto... vale... pero no acepto a nadie... en Broadstar como amigo... rewardamos que sosicidor... si los suscribitores... pues si alguien se suscribe... le manda mi solicitud... en un privado... sino que si... el 22boro... elμάzico es un privado... y... nada... no sé, como un handicap de, un handicap no, una ventaja de cuando me vaya a poner en directo, por lo mejor digo, mira, pues se va a meter esta persona porque es suscripto, por ejemplo, ¿vale? No sé, me viene sobre la marcha, así que, bueno, algún día jugarás conmigo, pues sí, si pongo aquí de vez en cuando todas tardes, ayer me tiré 5 horas en directo y estuvimos jugando en directo con la gente del chat, ¿quién dice por aquí? May, May, con mi linda May, chica de verdad entenderá la referencia, la caballería, ¿no? Nos vamos con la caballería, pues ya está, pues con la caballería, parece que ya está decidido entonces, muy bien, vamos a ello, antes de que, bueno, pobre fey, pobre fey, esto es lo que conseguís por tratar de escasear, ¿este es vuestrita de un paseo? ¿por qué no os movéis? Bueno, yo aquí creo que soy realmente una tortuga, ¿eh? Bueno, una tortuga que corre, ¿eh? Toma, ahí, invad, yo no tengo prisa, la verdad. Ya tengo prisa, pum, la cosilla, un momentillo, ¿vale? Que ya la es por aquí. A ver, eh, es como que esos clans, sí, porque tienes a la aldea, pero solamente es por eso, lo demás es todo, todo innovador, de hecho, ha ganado un premio en juego innovador 2020, o sea, en Google Play, así que, tela, brol con jalapeño, efectivamente, bueno, soy de la verdad, ¿en qué clans estás? Ahí está, con la aldea con jalapeño, es que sentí que hablan de mí, algún, bueno, sería de mí, lo tienen que ir, qué boluda, bueno, eh, lo dicho, la mejor serie que hemos visto a día de hoy, ha sido la de, la de, ahí, la de agentes de S.H.I.D., ¿vale? Si alguien nos ha visto agentes de S.H.I.D. y le gusta Marvel, que se lo vea, ¿eh? Porque es increíble, una referencia, unas cosas, uy, el conejo, fue atrapado, tengo que cazarle, en verdad, ¿no? En teoría. Ah, que le tengo que, claro, le tengo que pegar, para de cazarle conejo, ¿eh? Vale, perfecto, y eso, después, ahora, pues bueno, no voy a decir la serie que estamos viendo ahora, porque seguramente capaz de saber que lo habéis visto, y me lo decís, ¿sabes? Y decir, bueno, pues nada, a ver. Pobre conejo. Vamos para arriba, vamos por el camino largo, porque va a ser más rápido, de hecho, por aquí no podíamos pasar, no, pero es a mí, o sí, sí podíamos, vale, ok. Ojo, el maestro conejo, madre mía, el conejo mamadísimo, el conejo mamadísimo. Uy, pero bueno, ¿qué te pasa, eh? Bueno, estamos pegando una paiza agitana, es de que decirlo. Uy, ahí me ha acercado. Me he cargado de meter el conejo. Uff, me están haciendo pedazas, ¿eh? Este sí que está fuerte, la verdad. Como no me puedo recuperar vida, va, el ego y megalobo se va. Perfecto. Excelente faena, habéis completado el entrenamiento. Excelente faena, gente de la elección. Ahí, perfecto, todavía, yo soy una torsuga ninja aquí, ¿eh? Soy Donatello, por poner un nombre. Pero bueno, mmm, lo dicho. Si os gusta Marvel, Capitán América, Iron Man, Doctor Extraño, Agentes de Sil, tiene todas las referencias posibles, y más, Miss Furia, mmm, yo qué sé, Spiderman, pfff... Brutal, brutal. Y lo enganchan todo muy bien, ¿vale? Le enganchan todo, uff, o sea, bastante bien. Hay un poco de lío, en algunas temporadas, pero lo enganchan bastante bien. Death Pool, mmm, no enganchan Death Pool, no enganchan Death Pool en Agentes de Sil, no enganchan Death Pool. Pero sí que es verdad que, que tiene referencia también, ¿vale? Bueno, ahora, ahora, bueno, débil es. A ver, es que de tan largo, me de cada cierra del cuerpo, no puedo más, a ver. Tendremos que pasar una noche aquí. Ahora, pero pienso, ¿cómo es que habéis venido aquí, tío? Las mentas de viejos maestros son terribles, pero intensos. Seguro que tenéis buenas razones. Yo, que da cuenta su señor historia, seguro que es una historiatrista. Antes de una familia de clase baja, un historiatrista. Por mi origen, no había ninguna escuela de artes marciales que me admitiera. Entonces, ¿cómo has fundido de artes marciales? ¿Cómo has llegado tan lejos? ¿Qué le digo? Chavales, ya sabéis que esto lo doráis vosotros. Vamos a seguir tomando un cafetito, que me queda poco. Me queda ya poco a poco. La primera. ¿Qué haces como aprendes de artes marciales? Pero el maestro del clan Tigre me aceptó como su discípulo. Es el que me he cargado, ¿no? ¿Es el que me he cargado? Ah, no, el clan me igual es el que me he cargado, vale. Fue como un padre para mí, entre duro y pensé a ser valorado por los demás. Sí, sí, la primera. Va con dilema, me parece. Vos me reengancha. Oh, qué bonito. Oh. Clip. Entonces, ¿por qué estás tratando de aprender el puño de la montilla así ahora? Entonces, ¿por qué está aquí ahora? Decidme, vais diciendo primero, segundo o uno. Mira, uno, izquierda, dos, derecha. Ya está, sí. Vamos. Si vamos más rápido, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Y la ley. ¿Se elegís por nosotros? Yo esto no lo he dicho. Si no la elegimos, me quedo aquí en planquita así mirando la cámara. Izquierda. Perfecto, izquierda. Vaya, así, así vamos a estar. Un día el pregamino secreto del clan fue robado por el lobo carmesí del clan víbora. Ojo. Pero lo seguro que un tigre me ha abusado en derecho. Tuve que dejar el clan. Ojo, qué es eso. No creo que lo hiciese a él, la verdad. Esto es horrible. Vine por el puño de montaña así a recuperar algún día el pregamino secreto robado por el lobo carmesí. Pensé que me había ignorado. Que va, que va. Estoy seguro que me atrapará alrededor del ladrón y limpiar tu nombre en realidad robaste el pergamino. ¿A que sí? ¿Qué digo? No habían hablado, ¿no? No, estoy ignorado. Lo que pasa es que creo que tiene delay. Creo que tiene un poquito de delay. Recarga el directo, vida. Salta y vuelve atrás y seguramente vaya mejor. La primera. O la primera. Vamos, es tarde. Necesitamos descansar un poco para mañana. Buenas noches a todos. O sea, aquí... Ahora ya no elegís las cosas malas, ¿eh? Vale, ¿os habéis vuelto buena gente o qué? Ay, la Virgen me es buena dormir en el suelo duro. Pero si es buena dormir en el suelo duro, con fuego. Al lado. Claro. ¿Por qué no? Arriba para despertarse. Seguir durmiendo en pleno día. Venir al dojo rápido. Ya voy, dice por aquí, Mei. Melinda Mei. De hecho, curioso, ¿eh? Melinda, o sea, Mei, que es Haga alternacional y Melinda Mei de S.H.I.L. también hace alternacional. Curioso, en cuanto menos. Ah, madre. Lo que no te para ahora esto. Venid por aquí. Qué velocidad. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren ahora, eh? Vamos a ver. Luego arrojad tres piedras por el alcantilado. En el entrenamiento de ella encontráis traer esas piedras de vuelta. Si volváis sin ninguna piedra, esta noche no cenaréis. ¿Queréis que vayamos allá abajo? ¿Cómo se supone que bajemos? Volando. Volando. Ahora voy, podemos ver reiniciar. Ok. Reiniciar. Yo voy a seguir estando aquí, así que no os preocupéis. Espero que os podamos ver antes de la cena. O sea, el maestro madura, ¿no? En plan... Baja. Hay una escalera o puedes bajar por el alcantilado. O bajar por el alcantilado en plan que te pide una parada antes. Increíble, ¿eh? Pues nada. Este mundo me gusta, la verdad. Que todos los mundos están tan entretenidos. Os coge esto por aquí. Y os coge esto por aquí, por supuesto. Vamos a ver si podemos mejorar alguna cosita más de por aquí de algún personaje. Seguramente no. Efectivamente no. Uh, de hecho, vi. ¿Cómo vamos a evolucionar? Esto viene muy bien. Evoluciones aleatorias. O sea, evoluciones heroicas. Nivel 3 de caballero. Bueno, no está nada mal. Pero bueno, el caballero es que tampoco, ¿sabes? Aquí tengo de Lorraine. Vamos a fortalecerla. Y vamos a hacerlo por los demás. Esos son de los puntos que hemos conseguido antes. Y vamos a hacerlo todos de una, ¿eh? Volví. Qué velocidad, ¿eh? Sí, que ha reiniciado rápido. Vale, fortalecimiento máximo. Más dos. Ok, le queda uno. De hecho, le queda uno y le tengo que dar ahora. Evolución negra. Vale, perfecto. Mirad el 3 de Marvin. Bien, eso. Se abren los nodos. Vale, mira cuántos nodos tiene este. Ah, tiene separado y todo. Eso es curioso, ¿eh? Creo que ni es que... Ni es que ningún otro personaje que lo tenga separado. Fortalecimiento, por aquí. Y esto es... En verdad esto es lo más pesado, ¿no? Lo más pesado que puedo hacer dentro del juego. Porque es mucho mejor y tal. Bueno, este sí lo tengo que mejorar. Que este va a ser de mi segundo equipo. Serísimamente 100%. Porque es un tanque. Es un maldito tanque y da miedo. Vale, no tengo que coger nada más. Y nada, estos personajes... No puedo despertar a este. No puedo despertar a Ogma. Que creo que Ogma lo tengo al máximo. Puede ser. Efectivamente, lo tengo al máximo. Ah, no, no lo tengo al máximo. Podría haberle dado esto junto a este. Y me faltaban puntos para este. No me he dado cuenta. F. Bueno, creo que la princesa tampoco la tengo al máximo. No, me faltan también puntos verdes. Los verdes son los que más mal me han costado, ¿eh? Y de Galo lo mismo, verdes, ¿no? Vale, estos puntos verdes, ¿eh? Los buenos lados, los piedras verdes. 12.000 por aquí. 30.000 por aquí. Desafío, 50 gemas. 12.500 gemas que tenemos en plan ahí para nosotros. Para cuando venga el siguiente personaje. Más cosas por aquí de Marlin. Más gemas seguramente. Obviamente. Pues sabéis que cada tirada de 10 personajes. De 10... Para conseguir el sumo, ¿vale? Para invocar son 2.700 gemas. Es decir, más o menos podemos tirar unas 5 veces ahora. O así por encima. Y... Y... Como... No sé yo. Caigo encima de ellos. Un plan blandito. Vaya, eso no me lo esperaba. Al menos no estamos heridos. Pues la caída ha sido dura, ¿eh? Como para caer en un bosque de bambú, ¿eh? O sea, a veces es que el bosque de bambú tiene que ser gigante, ¿eh? Así que... Si no se hubiera ido abajo. Y esta va por encima de las nubes. ¡Pela! Vale, esa fio más chungo. ¿Por qué no vamos juntos en casa que nos tomemos con algo? Vale, encontrar un caduco de una piedra. Después podemos pegar juntos. Pues todos juntinos. Vamos a tirar por aquí encontrar. Dos puntitos. Dos puntitos. Primera piedra. Que no voy a coger. Porque voy a romper esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. A ver si hay algo. No hay nada. Vaya. Eh... Y esto lo puedo mover. Justo porque puedo moverlo. Ah! Oh! Vale, vale, vale. Curioso. Justo así va a estar. O sea, le lo hago a eso porque estaba más cercano por otra cosa, ¿eh? No me acordaba siquiera. Primera roca. La he hallado de la piedra del maestro. Uh! Te la he quitado aún más. Bueno, ese mono me ha aislado de la piedra del maestro. Atrapadlo. Bueno, ahora que lo hemos dividido. Ya lo he visto por donde yo viniera. Y ya está. Me he dividido a él. Hola, ya volví. Ya ve. Esta es importante. Ya lo estoy aquí. Supongo que me habría algún lado. Importante seguramente sea esta, ¿eh? Así que tiramos otra vez. Al menos se está desconfirando el audio, ¿eh? De hecho, vamos a moverlo. Por si acaso hay otra cosa por aquí o lo que sea. Veremos que sean varios. No, ninguna más. Perfecto. Pues nada. Seguida el mono este. Ya. Madre mía, el mono que se está liando. Cae. Ya. Ya está. Pues se lo ha liado. Y se nos va el monito. Adiós monito. Porra se ha ido. Ahora solo quedan dos. Parece que uno de nosotros pasará hambre esta noche. Me encanta esa piedra. No, yo lo haré. Al lado no se va a jugar un camino. Pues yo voy a ir tirando por el tercer rango ya que estamos por aquí. Cada uno que tiene por un lado ya está. Ojo. Cuatro casos. Bueno, igual tengo que tirar por ahí. Así que maldad, ¿no? No tiras primero por la izquierda. Yo siempre suelo ir a los caminos que primero me encuentro. Suelo tirar por ahí. ¿Vale? Qué importante esto seguramente. Muy buenas, Bugly. Bienvenido. Bienvenido, Bugly. ¿Qué tal? Estamos aquí jugando a Gorgampel, ya sabéis. Guardian Tales hoy. Y luego habrá Clash of Clans y luego seguramente haya Brawl. ¿Vale? No sé cómo voy a jugar a todos. Pero espero pasarme al menos la mitad del mapa este, ¿no? O sea, la mitad del mundo 5. Ya sabéis que me gusta jugar al mundo 5. O sea, me gusta jugar al mundo más bien. O sea, me gusta jugar al mundo más bien. Y me salto. Ah, bueno, claro. No puedo pasar por ahí todavía. A ver, es que me he ido por aquí. Todo lo que está. Seguro, seguro que hay algo por aquí. ¿No? ¿Nada? Uy, pues no hay nada. Curioso, ¿eh? ¿Y si ha venido Faye por aquí? ¿Y dónde salió? ¿Ha desaparecido Faye? Bueno, en verdad Faye puede saltar muros, como hemos visto antes. Así que... Así que... Pues activa bastante fuerte, ¿eh? Bastante, bastante fuerte, ¿eh? Eh... Cae de Naivor. Por Naivor. Ya es porque se os fue una, tío. Porque genera una acción de cristal. Por ético. Ah, voy a tirar por arriba. Por arriba nos falta. Ahí hay cosas, ¿eh? Pero no puedo andar todavía. No puedo andar. Ahora, tícan ahí. ¡Ai! ¿Habéis visto que le he ido a Faye? ¿Sao a Mei? Me. Está por aquí, Mei. Ahora tú tiras por abajo, pero yo tiro por arriba. Bueno, no creo llegar todavía ahí. Quiero llegar primero a los sitios que... Tendría que llegar en principio antes, ¿no? Ahí me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí. Vamos a los conectes. A ver, aire fresco, buena vista y tranquilo. Siempre es bueno estar en el bloque de Babu. ¿Le gustará toda esta foto de mi Facebook? O sea, mi Facebook. Por favor, visitad mi página. ¿Dejadís visitarlo? Porque me acaba de seguir. O sea, esto es un seguidor nuevo. Un follow. Seguro que puede tener muchos visitantes. Seguidlo a mi buen pana... Perdido de la mano de Dios. ¡Ojo! A su casa. Y nada, pues... Espera, ¿se me han abierto ya los cuatro? No, no se me ha abierto los cuatro todavía, ¿no? ¡Ah! ¡Uh! Mira que me estaba saltando, ¿eh? Fijaos que no me da ni cuenta. Hay que mirar todas las esquinas siempre, ¿eh? Importante. Esta esquina no tiene nada. Pero fijaos lo que me ha saltado que no me da cuenta, ¿eh? Esto... Ya saltó el diamante al minuto 24, ¿no? Pues lo mismo. Esto cada vez que lo veáis y lo que sea, me lo decís. Porque yo no me da ni cuenta, ¿eh? Simplemente. ¡Uh! La piedra. La piedra del maestro. Ahí hay guía. ¡Mare mía! ¡Qué rogroso! Oye, ¿la he encontrado yo? Tú la encontraste, yo la he encontrado. Pero ¿qué dices? Fui yo. Oye, ha estado mirando todo el tiempo. Habéis visto que la encontró. Sí, dinos quién encontró la piedra primero. ¿Quién la encontró primero? ¿Fei o Mei? ¿Melinda Mei? ¿O Fei-Wan Lee? ¿Fei-Wan Lee? No sé si alguien conoce a Fei-Wan, pero... Lo dejo caer. ¿Fei dicen por aquí? ¿Fei? Por Fei. Te dije que fui yo. La gente aquí es muy rápida. El Goku es bastante ruido, ¿vale? Aún quedo una más. ¿Sale me ganó el Goku? Si es que soy muy lento. Soy muy lento. O tenía internet de... O sea, o Goku tenía internet de la NASA, que pueda ser. Ojo. ¿De acuerdo a dónde venía? O... no sé. A ver, por aquí. A ver. Por aquí arriba no hemos tirado. Ojo, un conejo de estos. Bueno, ahora... Ahora estima malísimo. Así que... Bueno, hay... Lástima que solo me puedo recuperar con este personaje. No puedo hacer daño con la vida. Pero bueno. Todo bien. Y al lío. Pues vamos para acá abajo ahora, ¿eh? Porque necesitamos conseguir... Eso ahí. Y creo que con eso a lo mejor ya completamos incluso el mundo. A ver, ¿dónde está? Está en túnel. Ah, bueno, espérate. Creo que por aquí se puede ir, ¿eh? Creo que por aquí directamente también nos tiran. Porque había un sitio donde no podíamos pasar, ¿eh? Importante eso, ¿veis? Aquí está, efectivamente. Voy a tirar por aquí rápidamente. Y vamos al sitio este. Aquí arriba... Hay un cofre. Claro, el cofre que está allá arriba. Dos. Y dos son cuatro. Y me quedan cuatro más. ¿Aún sigue en guerra de cof? Claro. ¿Aún sigue todavía? Sí, tú días de guerra. Así que... Eh... Libre viejo de música. ¿Qué clase de música es? Don, don, ding. Ding, don, don, ding. O vale. O muy bien, ¿sabes? Pues mando un libre de música que no sé para qué sirve, la verdad. No me acuerdo de verlo conseguir, una cuenta grande. Sinceramente. A ver por aquí. A esta parte. Uno, dos. Y me falta un montón. Otra por aquí. Oye, ¿sabes del conejo gigante? Claro, no sé. Qué música más rara, la verdad es que sí. ¿Qué? ¿Lo ha atrapado antes de verdad? Por favor, ayúdanos. Nuestras fleas se ganan la vida brindiendo bambú. Por el conejo que antes se ha dañado el bosque de bambú y lo tenemos a pasar hambre. Nada, podemos comer ahora. Esta persona mentirera y amable nos ayudará a descubrir tu camino al bosque de bambú. Misiones secundarias, sabéis que las misiones secundarias son la clave. La verdad es que están super guay algunas. Y nada, con el hijo de bambú atrapado. Así que luego nos pasaremos seguramente. Y me quedan dos monadas moradas. Como estén en el final. Ah, aquí está. A ver, aquí lo he hecho. A ver. Roca para mí. Entramiento completado. Y ya está, pues. Pues ha terminado. O sea, terminé directamente. Así que bien. Menos más que no hemos hecho todo el mapa antes. Porque es que si no tenemos que repetirlo. Y hay mucho mapa, mucho mapa. Ya habéis visto que era muy largo y muy grande. Bueno, veremos seguramente otra vez a Fidashen. Ahí está. Va con tres segundos de delay. ¿Y qué creéis que le haga? Es la mejor forma de que vaya ahora. Y lo sabéis. Porque hemos estado jugando Warrior and Pace. Y siempre ha ido bien. Últimamente va mal. Pues bueno, guay lo que tiene. Gracias a ver, encontramos la piedra. Vale. A ver. Me habéis vuelto. Sí que habéis encontrado las piedras. Aquí están sus piedras, maestro. A ver. Veamos, en efecto, no son las piedras que aparecen los despiados. Habéis disfrutado de una escena adecuosa. Disfrutad. Lo logramos. Bueno, dice Héctor por aquí. Muy buena, Héctor. Ñam, 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 ñam. Maestro, porque está adentro a la otra discuridad de algo mucho antes. Lo siento buscando por todos lados, pero no puedo encontrarla. No, no, y como me divertís, no tengo una escena adecuosa. Oh. ¿Qué es ese? FMI. FMI, pero le da ahí bien ahí. Lo damos nosotros, ¿sabes? Después la han controlado. He elegido bien. Qué bonito. La amistad y el amor. Aquí. Te conté mi historia noche. Quiero escuchar a tuya, si te parece bien. Pues mírame. ¿Por dónde empiezo? Pues por el principio. Mija mía. ¿Por dónde vas a empezar? Por el principio. Mi familia trabajó para el gobierno como altos cargos por generaciones. Algunas personas están celosas y deben un plan para acercar a nuestra familia. Gente horrible, cuela del plan. ¿Qué digo? Ya sabéis, uno o dos. O sea, uno izquierda. Bueno, siempre conmigo. Vosotros lo veis a ver. Y dos izquierdas. O sea, y dos de derecha. Una izquierda y dos derecha, ¿vale? Dos, dice por aquí. Bandicoot, el más rápido, el más perro. Cuela del plan. Yo era joven e ingenua. Me engañaron para que entregar una carta. Que contenía un plan de traición. Es el del plan víbora, ¿eh? Qué víbora son, de verdad. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y qué le pasó a tu familia? ¿Sabéis que me gusta que participeis en estas cosas, tío? Porque así en plan, como así en plan. ¿Qué le pasó a tu familia? Madre mía, qué rápido escribe. En vez de escribir dos, que es más rápido. Pero bueno. A ver. Yo destruí a mi familia. Uuu. Uuu. Uno. Qué tarde ha llegado Héctor. Me escapé y pagué sin rumbo antes de terminar aquí. No sabía que tenía una historia así. Voy a dominar el puño de la montaña Xie. Y vengar a mi familia. ¿Quién es mi pollo? Bueno, fue tu culpa. Uno. ¿Quién es mi pollo? Dos. Bueno, fue tu culpa. O sea. Para que seáis más rápido, habla uno, dos. Uno, dos. Ay. Goku no lo entiende todavía. Pero bueno. Bueno, fue tu culpa irte por aquí. ¿Estás buscando pelear conmigo? Vamos a dormir mejor. Tenemos un entrenamiento intenso. Esperándonos. Si igual no he chatado. Hay que terminar. A ver, Goku. Si digo uno o dos más rápido que digo uno o dos. La verdad. Te engañas. Pero. En fin. Creo que tú tienes el resto en plan incondicional. Y los demás lo tienes en plan un poquito con delay. ¿Qué? Con usted. Tres de vosotros, como equipo, deberán hacer lo que sea necesario para derrotarme. Cuando queréis que venís al doy a la casa. Enfrentarnos a él. Vale. Esto sí que es una sorpresa. No hay manera de quebrada. Lo tengo cara a cara. Espera. Tengo una idea. ¿Cuál es? Un asunto llama su atención y el otro lo pillan desprevenido. ¿Qué os parece eso? Me gusta. ¿Pero qué es buena su atención? Ese es. Vale. Entonces, como de costumbre. ¿Por qué no elige a uno para el equipo de ataque? El otro tendrá el papel de llamar a la atención del maestro. ¿A quién elegimos como equipo de ataque? ¿A Mei o a Zey? Mei. Zey. Mei. Zey. Mei. Zey. Al menos no escribo. La verdad que sí. Zey. Bueno, Zey. O sea, Zey que es. Zey. Zey o Mei. Zey no está. Zey no ha venido hoy. Mei o Zey con F. O Mei con M. Zey. Zey. Ha dicho. Es que Vandikun la ha dicho bien. Así que Zey. Es que lo estoy diciendo. La he dicho bien. Me parece a mí. No ha dicho Zey. Pues Zey. El equipo de Zey. Hay que perder el equipo de ataque. ¿Vale? Vale. Yo ya me les atención. Así que vamos a ver. Vamos con Zey. Zey one. No sé si de verdad. No sé si conocéis quién es F. One Rift. Pero si lo conocéis. Tenéis mi respeto. Maestro tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Los conejos maestro. Se han arreglado del dojo. Y vamos a jugar en plan de repente. Y hace en plan un twisty. Y esquiva. La verdad es que está ardente. Pensad que este tipo tan obvio que iba a funcionar. Jiji. La fuerza se construye superando los desafíos cara a cara. Ahora dejad de truquillo y enfrentadme con todo lo que tengáis. Voy a pillar creo yo. Voy a pillar. Aunque me pueda recuperar 20-30 veces voy a pillar creo. Crema. Intentad recuperar a nuestros compañeros. Ahí rápidamente. Pero va directamente por mí. ¿Habéis visto? Está durillo. Ficaba que yo. Está durillo. Va por mí directamente. No he operado aquí otra vez. Le están pegando unas mantras de una paliza. Y el maestro tiene SSJ o qué. No sé. No sé lo que es SSJ. Poliansky. Bienvenido al canal. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Bienvenido. Compañero. Bienvenido. Podría tener un largo camino por recorrer. Porque no me habéis dejado en reventarlo la verdad. Pero vamos. Íbamos bien. Íbamos bien. Así que no sé. No sé qué ha pasado. Bueno. Me ha levantado segundo asalto. Segundo asalto. Madre mía. El viejo este tiene energía. Vamos. Está tratando de levantar. No puedo mover ni mi pelo. Estoy bien levantado una vez. Maestro. Tenemos problemas. Ahora sí tenemos problemas. No hay un oficial de la aldea. ¿Qué ha pasado? Uy. Le ha dado un besito. O se ha atrecado la oreja. ¿Qué? Solo hay una causa y confusión. Por favor. Ayúdanos. Por supuesto. Y el camino. Eso es todo por hoy. Y ha descansado un poco. Pero no a hondar en el dojo. Sí señor. Necesita uno más para tu gremio. Uh. Pues. Oye. Yo si quieres venirte al gremio. Encantado. Se llama España01. Si solo pone España te va a salir el primero o el segundo. Así que si te quieres meter. Pues hay hueco. Hay hueco de sobra. Creo yo. Si te quieres meter. Encantadísimo. Vaya. A esperar. Se van todos los poloñis. Y cuando por la cuenta secundaria. ¿Vale? Esto ya me lo he pasado. Así que no hace falta que. No hagáis spoiler. Ni hagáis spoiler. Si lo hagáis paso vosotros. No lo hagáis. Para la gente que lo está viendo. Vaya. SSJ Super Saiyan por la duda. Ah. Vale. Vale. No voy a caer. No voy a caer. Pues. Seguramente tenga el Super Saiyan. Porque. Utilizar las dos bolas. La azul y roja. Si que es posible. Que abandonemos el dojo. Dice. Sí, sí. Es justo lo que hemos escuchado. ¿Verdad? Ha dicho justo abandonarlo. Es que ha dicho. Abandonalo. Abandonalo. Ojo. Ha canjeado esto de hidratarte. Vale. Pues. No tengo agua. Pero ahora no lo piqui. Que no tomo agua. Hacen plato. Y si nos tratamos el problema. Y no queréis saber que está pasando en la aldea. Ah. Da igual a lo que quieras. Bueno. Tengo olvidado de recuperar todo. Sí. Perfecto. Pues nada. Ahora el lío. Ahora el lío con. Con los dos personajes. Y. No sé si puedo pasar por algún lado más. Creo que no. Sí pudo pasar por algún lado más. Creo que aquí había algo. Vale. Vamos a buscarlo. Si no. Pues volvemos. Tampoco utiliza. Y nada. Quiero que de modo que se muera. Pues no. No quiero que se muera. Pues no debo agua. Es posible. Es posible. Que si no debo agua en un ratito. Me de algo. Que se empece a. A carraspear. En frente. Chavales. Ah mira. Había un puente aquí. Chavales. Había un puente. Y lo he visto. Eh. Creo. Recordad que había también aquí algo. Una cosita. ¿Puedo saltar? No puedo saltar ya. Vale. ¿Has visto? No sé que se ha ido que había algo. Mira. Vale. No puedo salir. Ahí está. Vale. Vamos a romper esto. Y nada. Muy buena. Dice por aquí. He terminado mi hogar. De cabo. Yo estoy libre. ¿Qué estaba haciendo? De cabo. Por curiosidad solamente. Si no puedes decirlo. Pues no lo diga. Vale. Pero por curiosidad. Ah mira. Mira lo que brilla por aquí. No. No está. Digo. Voy a romper todas por si acaso. Fijaos. Vale. Voy a romper todas por si acaso. Efectivamente. Eh. No sé si había algo por aquí. Y creo. Recordad que había algo. ¿Vale? O no sé si era en este mundo. En este mapa o no. No. No era aquí. Eh. No sé si vosotros. Cuando veis. Cuando estéis jugando. Lo que sigue. Falta algo. Lo buscáis en internet. En YouTube. Más bien. Yo lo tuve que buscar. Pero. Creo que había algo por aquí. De que te tiraba. O algo así por el estilo. No estoy seguro. Pero bueno. Eh. Me toca llevar a la disc. La semana. Y tuve que dar kick. Y avisar a un par de ellos. Bueno. Dar kick. En verdad. No. O sea. O sea. Debería que dar kick. Supongo que. Eh. Tu capitán. No sé dónde está exactamente. ¿Está más en huevo? Buah tío. Es que tengo un cacao. Con tanta gente. Pero bueno. Creo que lo tiene que dar el capitán. No puedo dar kick ni yo. Pero bueno. Sabemos de este mundo 4. No sé cuántos mundos hay. O sea. Cuántos. Lo diré. Cuántos números hay en este mundo. En el mundo 5. Pero bueno. Vamos por el 4. Yo creo que esto es la mitad. Vamos a comprobarlo un momentito. Vamos señor comprobarlo. Vale. Vamos a poner aquí la cámara. Y vamos a comprobarlo con la cuenta. Con la cuenta grande. Vale. Y así tuve. Tengo una referencia. Para saberla. Luchito. 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 Pero el pulso en el club. Ah. Eso sí. Eso. Eso gusta. Tío. Yo la verdad es que. Yo siempre he sido dedo rápido. Dedo rápido cuando. A la hora de pulsar en class of class. Alguien no donaba. O alguien. Donaba mal. Fuera. Y. El día que me den. Si soy alguna vez el capitán o lo que sea. El día que me lo den vial. Voy a esponar medio plan. Va a ser tal cual. Vale. Vamos a poner esto ya por aquí. Me estoy viendo aquí en pantalla grande. Ya sabéis que si miro para acá. Vale. Es que estoy viendo la pantalla. Y si miro para acá. Estoy viendo a vosotros. Y aquí está el chat. Vale. Esta es la cuenta grande. Por eso se escucha el petalero. Y bueno. Me acabo de seguir aquí. Enlace 12929. Pues muy buena. Bienvenido. O bienvenida al canal. Y nada. Porque estamos cuando vuelve en pace. Tan tranquilitos. Creo que hemos llegado a 350. Si no es final. O si no se pone bien esto. Vale. Hay 6. Hemos hecho. Vale. Hay 6. De esto de. De pesadilla. Pero de normal. ¿Cuánto hay? Muy importante. Importante. De normal hay. 7. Vale. Hemos hecho 4. Fijaos como tiene que estar el mapa. Y no hemos hecho prácticamente nada. Así que. Esto a lo mejor nos lo pasamos incluso. En 3. Vale. En 3 directos. Nos pasamos al mundo 5. Por encima. Vale. Muy largo. Así que bueno. Me he gustado un par de ellos. Y hay uno de los mejores placeres que hay en esta vida. De verdad que sí. De verdad que sí. Encima todo. Cuando te vacilan. Sobre todo. Es como. Dices tío. Va a pillar. Pero bueno. Esta es la cuenta grande. Voy a poner música. Vale. Mientras. Mientras estamos así. Vale. Y así. Así os escucha en plan. El petardeo. Porque me molesta mucho. Eso ya sabéis que hay música sin copyright. Y poco más. Creo que vamos a cambiar ya. A. Tras of plans. Me parece a mí. Ya pongo la música y ya sale todo. A ver si quiere. Vale. Sin más. Creo que tengo una caza por aquí. Ah bueno. Importante. Os tengo que enseñar esto. Esto ya lo tengo bastante subido. Tengo nivel 35 de guardián. Vale. Esa es. Top. Top. Eso por supuesto. Y ahora fijaos lo que puedo hacer. Me voy a la mamora de recursos. Le doy a logo. Y si le doy aquí. Aunque repetir. Hago el barrido. Y me hago un barrido directamente. O sea. Yo le doy a 25. Me doy a 63. Y me da. Y me da. Y me da. Y me da los recursos de 63 zonas. De 63 salas de estas. Lo cual está potente. Pero bonitísimo. Porque me agarra un montón de tiempo. Y en la cuenta chica. Cuando terminamos el mundo a 5. Podremos hacerlo. Así que. Nice. Hay una cosa que se llama Spotify. ¿Cómo pone músicos cuando la jugada? Bueno. Yo no lo pongo Spotify. Lo pongo desde mi lista de reproducción. En verdad. Yo la descargo. Yo soy el activo antiguo. Que descarga la música todavía. No me gusta Spotify. Simplemente no me gusta. Porque me den ahora. Muchísimas canciones que me gustan en Spotify. Como que me da mucha pereza. ¿Sabéis? Entonces. Bueno. Vamos a poner esto para aquí. ¿Vale? Y bueno. La ventaja que tengo con Xiaomi. Es que tiene una cosa llamada. Esto. ¿Vale? Así me lo doy ahora. Vale. Esto. Que es como el Game Turbo. ¿Vale? Y puedo poner. Mira. Por ejemplo. Puedo buscar aquí algo con navegador. En Facebook. Puedo hacer que no me salgan las notificaciones directamente. Yo que sé. Y puedo poner cualquier aplicación aquí. ¿Vale? Puedo poner WhatsApp. No voy a poner WhatsApp. En el privado. ¿Vale? Yo si no se pueden ver el número 3. Bueno. Puedo hacer anime mientras estoy jugando. Yo que sé. De todo. O sea. Increíble. La verdad. Esto es una locura. Si podéis pillar una aplicación similar. O intentarlo. ¿Vale? Por cierto. Ahora que ya estoy la cuenta chica. Y aquí. Que es mi reproductor. Y aquí se está escuchando la señora música. ¿Vale? Maravilloso. Vale. Vamos a coger esto por aquí. Lo hacían gente. Están bien. Que vienen. Señores. Vienen perfecta. A ver. Tengo una playlist. Te doy atrás de ti. Y si te habrá. Aficionado. Aficionado. La mía. Podría ir por ahí. En verdad. Más o menos. Podría ir a eso. Vale. Nada azul. Nada azul. Nada azul. Pues nada. Por ahí. Vamos a coger por aquí el libro. Se acaba de ir el sonido otra vez. Maravilloso. No sé por qué se ha ido el sonido tres veces hoy. Y las que quedan. Bueno. No. Se han ido jugando ya. No sé por qué se va. Pero. Va a volver ahora. Yo no sé por qué se va. Sinceramente. No tengo ni la más remota idea. Pero bueno. Cosas que le pasa hoy a Streamlabs. Que de verdad. Está en la M. Streamlabs. Que tenéis que configurarlo o algo. Es que sé. Pues nada. A ver que intubo jugando el BS. Yo. Me he puesto a jugar. Eso me he puesto a ver anime. Mientras he estado jugando a Clash of Clans. Y todas las cosas por el estilo. Lo siento a hacer cuenta. Que nada más. Lo siento. Que bien. Vale. Pues nada. Vamos a irnos a Clash of Clans. Vale. Ya hemos terminado todo por aquí. Así que vamos a ir a Clash of Clans. A atacar en guerra. Y. Y al lío. Al lío no lo puedo conseguir. Estoy a esto. Tengo que desbloquearlo. El mundo 5. Fija. Esto ya. Pues podré hacer el barrido. Y podré hacérmelo rápido. Gracias por cambiármelo. Booglí. Poderme de título. Si puedes ver los títulos anteriores. Pues podmelo similar. En plan. Jugando. Clash of Clans. En la liga de diciembre. En que tal. O algo así. Era. Si. No lo cambio yo. Pero vaya. Vamos ponernos por aquí.